Grupo Cero, Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta... ...Poetas despiertos en acción. ¡Muy bien! Empezamos y cantamos el Carnaval 2004 de Madrid. El himno nacional de España. El himno de España al que le hemos puesto... El himno español. ...letra. Ok, vamos a ver que termina el final que va a... Somos la que crecerán y queremos reventar De una vez para siempre el régimen militar Que nos están preparando para vivir a beber Que nos están preparando para vivir a beber Hemos descubierto que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan Queremos hacer saber a los señores ministros Que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos Para pedir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las olas Libertad bajo los pies Llénate y cada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplir los cien Señores del gobierno Mi juventud adorada Escuchad al viejo gris Que os dirá una verdad Si no nos dan pelota y la vez que no mejora En menos de quince años tomaremos el poder El dinero de defensa El dinero de defensa irá todo a la salud Y para la educación cobraremos un impuesto A todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años Y si alguien me pregunta a quien cuidará la frontera Por cuando venga el invasor Por cuando venga el invasor Pondremos en la frontera un canto y sus amores Que con su canto podrá con los perros invasores Dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios Para que dejen de entrar a los actuales ministros Como el senador AESA y su delirio especial De creerse con firmeza que el mundo le pertenece Y que puede hacerlo todo casado con tonalidad No, 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 esta vez no pasará A la vez que nunca más su voz se le quitará Y dentro de dos mil años El mundo reconocerá Que estos viejos gozadores salvaron la humanidad Vieron de comer al pobre Indudaron a los niños Su lugar a las mujeres y los viejos al poder Pondremos los robados en el supermercado Y los museos serán las escuelas del Estado Todo el mundo estudiará pintura y reclamación Para que los ciudadanos recorren su habitación Y cantando una peleta Otra poniendo una jota Podremos tocar un tango y llorar con el violín Pondremos que los amantes inventen sus propias leyes Para convivir mejor Y si no pueden siquiera Respetar su propia ley Y fortalearnos su ministro En tanta libertad Y nos enviaríamos a la primera escolaridad Podemos enseñar a hombres y mujeres A vivir un poco más A vivir un poco más Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más Es infinita esta riqueza abandonada Edgar Bailey Contemporáneo Argentino Poeta argentino De nuestra juventud Vivir en Buenos Aires Era abogado Saludos desde Venezuela Un abrazo a la distancia Hola buenas tardes poetas Hola Hola Corazones Florcitos ¿Qué tal? Vamos a empezar a compartir Sí Que nos hemos emocionado con el himno Hacemos como la selección española ¿Qué pasa? ¿Qué te reís? Que hemos cantado el himno De España Y nos hemos concentrado tanto Que no hemos compartido nada Ahora, ahora vamos a ir Estamos con los móviles Porque estamos compartiendo Con más personas Sí 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 Es el internet también La he compartido esta misma tarde La he compartido esta misma tarde O enlace Que un índor a España Es infinita esta riqueza abandonada verga al baile. Esta mano no es la mano ni la piel de tu alegría. Al fondo de las calles se encuentra siempre otro cielo. Tras el cielo hay siempre otra hierba, playas distintas. Nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada. Nunca supongas que la espuma del alba se ha extinguido. Después del rostro hay otro rostro. Tras la marcha de tu amante hay otra marcha. Tras el canto un nuevo roce se prolonga y las madrugadas se esconden abecedarios inauditos. Islas remotas. Siempre será así. Algunas veces tu sueño cree haberlo dicho todo. Pero otro sueño se levanta y no es el mismo. Entonces tú vuelves a las manos al corazón de todos, de cualquiera. No eres el mismo. No son los mismos. Otros saben la palabra. Tú la ignoras. Otros saben olvidar los hechos innecesarios y levantan su pulgar. Han olvidado. Tú has de volver. No importa tu fracaso. Nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada. Y cada gesto, cada forma de amor o de reproche. Entre las últimas risas, el dolor y los comienzos. Encontrará el agrio viento y las estrellas vencidas. Una máscara de abedul presagia la visión. Has querido ver. En el fondo del día lo has conseguido algunas veces. El río llega a los dioses. Sube murmullos lejanos a la claridad del sol. Amenazas, resplandor en frío. No esperas nada, sino la ruta del sol y de la pena. Nunca terminará. Es infinita esta tristeza abandonada. ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Grupo cero explica, divide, simplifica y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene estatua, no tiene parientes ni nombre. La libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. ¡Viva, viva! De Centro Neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos. ¡Ven a ir! ¡Eso es el grito de... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué contamos, qué contamos! ¡Vale, vamos a ver! ¡Arte poética! ¡Ah! ¡Arte poética! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos! 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 le dije, yo no tengo que querer nada para mí y eso habrá para mí. No tengo que aprovecharme de ninguna situación y ese será mi provecho. Que otra vez se vuelva a morir gente de paludismo y tuberculosis me parece horrible. Me siento un hombre de las cavernas. Si la medicina sigue su marcha retrógrada, en unos años más nos moriremos de gripe o de asco. Solo de amor y pan y dinero vive el hombre y si quiere vivir también la mujer necesitará un poco de goce. ¿Un poco de goce? Éramos indiferentes. Ocurriera lo que ocurriera en la realidad nos daba más o menos igual. Decíamos pobre gente y la gente éramos nosotros. Les habló el amigo invisible. Perdón Virginia, hay muchas personas que se sorprenden gratamente con estos aforismos y le podremos recomendar que se compren el libro, que es un libro para tener... Para aprender cada día. Aforismos y decir. Es un libro de Miguel Oscar Menaza de la editorial Grupo C. Vamos a estar en la feria del libro. Ya iremos la caseta. Un nuevo libro. ¿Cuántos años? 25 años. Desde el 83 me parece. 25 años. No, más. Desde el 83. ¿Y estamos en el 18? Por eso. 93, 2003, 2013, 30. 35. ¿De cuánto nos han enterado? En la feria del libro. Desde hace 35 años el grupo 0 la del libro. Es que esto es el grupo 0, son campioneros. Es que son el permanecer. Que nos han permitido hasta nacer. Claro. Eso. Bueno, hay una frase célebre del doctor Menaza que dice cuando todo está destruido. La única posibilidad es poética. En un discurso que hizo, hablando sobre grupos, en este libro, Freud Lacan habló dos dos. Él dice, antes de nada, podríamos decir que cuando todo está destruido o es imposible, la única posibilidad es poética. frase que nada tiene que ver con que un verso pueda ofrecernos alguna posibilidad cuando todo está destruido o se ha hecho imposible. Sino, más bien, que llegados a este límite de animarnos, es en el abismo creativo de lo poético donde seguramente al hundirnos en él una nueva posibilidad se abra para nosotros. No es un verso el que nos salva, sino la poesía como un verdadero instrumento de conocimiento post espinociano que modifica para transformar en otra cosa la realidad que lee. Es en este tiempo donde podremos buscar el primer gran encuentro entre la interpretación poética y la interpretación psicoanalítica, casi sinónimos o, mejor dicho, como esos sinónimos que aún tocándose no llegan a parecerse del todo. Animándonos un poco más aún, podríamos decir, reconociendo en ello otro de los tantos encuentros posibles que tanto poesía como interpretación psicoanalítica no sólo son una apertura del mundo de lo otro, sino que ambas tienen como función desrealizar, es decir, hacer la realidad del sujeto relativa a la mirada del mundo. Punto. Yo estuve echándole un vistazo a los diarios, casi me da un soporcio, pero hubo varias cositas que, bueno, ya que a lo mejor no está aquí, las ponemos sobre el tapete, además de estos pastelitos, a ver qué punto de vista le podemos ofrecer a esta actualidad. Una de esas noticias que me ha llamado la atención es que más de la mitad de los inversores ricos del mundo espera vivir hasta los 100 años y casi dos de cada tres planean trabajar por más tiempo para asegurarse una jubilación confortable. La perspectiva de vivir más tiempo y dejar una herencia más pequeña a los sucesores preocupaba al 35% de los encuestados, mientras que el 62% señaló que planeaba repartir más parte de su riqueza en vida. Cuando muera, es probable que sus hijos tengan 40, 50 o 60 años. Las riquezas pueden no ser tan útiles en ese momento como cuando eran más jóvenes. Y bueno, me da mala atención, por un lado, porque el doctor Menaza lleva muchísimo tiempo diciendo que la capacidad de vida del hombre es mucho mayor que la que los Estados nos permiten y evidentemente hay que proyectar esa vida para vivir esos años futuros y sin trabajo es muy difícil vivir. Bueno, aquí hablaban los ricos porque siempre sabemos que los ricos, bueno... Los ricos hablan siempre más que los pobres. Claro, tienen todo a su disposición. Escuchame, piensan en la herencia y qué sé yo, un pobre piensa en hoy para comer. Claro, claro, claro. Bueno, pero es de... pero... no, que pensaba que en cada uno hay un proletario y un burgués, ¿no? Que también cuando uno... ¿no? Pues si... se deja llevar por el principio del placer... Deja de trabajar y deja luego de tener el producto. Porque también ahí es interesante porque se plantean, por mucho dinero que tengan, se plantean seguir trabajando, ¿no? Que eso les va a permitir también vivir más años. Y hay como algo interesante en eso que tú dices, ¿no? Que cuando uno cede ya en su deseo de producir la vida, ahí empieza su muerte. Es en desear, ¿no? Que no es producir solo lo necesario, sino producir un plus, un plus de goce. Entonces, no solo es trabajar para comer, sino además trabajar para vivir, para gozar, para amar. Sí, el problema es que en las sociedades actuales el trabajo está mal remunerado, ¿no? Entonces, si bien el trabajo es un don en una sociedad justa, en las sociedades actuales hay explotación y eso no puede... Bueno, entonces, si bien el trabajo no alcanza, no alcanza para el ocio, no alcanza para el goce, no alcanza... Eso es, maltrato. Bueno, aunque no solo el dinero es lo que le importa. Claro, claro. Son sociedades injustas, sí. Claro, porque el trabajador recibe maltrato en el trabajo, se tiene que defender de todos los ataques dentro del trabajo, más allá del salario que le dan. Digo, hay muy pocas empresas donde te tratan, yo no sé si existen además. Bueno, incluso también la familia, cuando llegas a cierta edad, te empieza a maltratar la familia, se empieza a adueñar un poco de... No te deja realizar ciertas cosas... Entonces, el... Yo creo que... El himno decía, vamos a pagar impuestos hasta los 100 años. Pero es que la ideología está en todos, porque no... Digo, que es una ideología generalizada, ¿no? Claro, lo que pasa es que para toda la escritura habla también de un futuro, ¿no? Porque en la actualidad, pues muy poco se puede esperar de los sistemas sociales. Si no hay medicamentos en la seguridad social, a partir de cierta edad, porque se supone que ya son viejos y para qué gastar en medios. Entonces, claro, en otra sociedad sería todo distinto. Pero si no se modifica, pues poca esperanza y para... Había otra noticia que hablaba de Japón, de que había muerto la mujer más longeva con 117 años y que hablaba de que un alto porcentaje, que había un gran porcentaje de la provocación longeva, que es un país que... ¿Qué hacen esos viejos cuando llegan a los 100 años? ¿Qué actividad tienen? ¿Qué hacen? Pues hay alguno de los centros que dicen que son los mayores, hace poco, que el tipo hasta un año antes de morir, todos los días iba a cuidar el huerto, se levantaba, se... ¿Hacían algo? Claro, digo, que se... ¿Con pasión? Como decía Mendoza, con cada misma cosa, pero con la compasión... Claro, digo, a un ritmo diferente, no puede hacer todo lo que hacía con 20 años, pero... A ver si hacen algo, digo, porque... Van a buscar la leche al monte... Como estos millonarios que quieren seguir vivos, es decir, que tienen un cierto aprecio a la vida, ¿no? Que les gusta vivir, pero ¿qué van a hacer durante ese tiempo? ¿Qué van a hacer? Porque tienen con quién hablar, que se sienten queridos... También muchos viejitos ahí ven que están súper rodeados de familiares que quieren o les cuidan, digo que eso también es una vitalidad. Si tienes alrededor de gente que quiere que vivas, hay miles de maneras de seguir viviendo, cada uno tenemos que buscarlo. Sí, comience su psicoanálisis para encontrar la suya. Es el trabajo y son los otros, ¿no? Hay otra noticia que de alguna manera, por el desconocimiento de la situación, pero es al respecto de Nicaragua y de las movilizaciones sociales que está habiendo en estos días. Están fundamentadas, según he leído, por una modificación en las condiciones de la seguridad social y que ha movilizado a parte de la población, sobre todo hay testimonio de jóvenes que dicen que van a luchar para conseguir sus derechos y, bueno, está habiendo muertos en esas calles por la represión policial. Y, bueno, aquí trabajamos para la salud, para la paz, y que hay que aprender a conversar. Para la paz, para la paz. Bueno, a nosotros sí, trabajamos para la paz. Esperar la pulsión de muerte, diría yo, ¿no? Porque se han olvidado que son pulsionados, el ser humano está pulsionado. Él está corriendo la pulsión de muerte todo el tiempo, pero hay que dominarla, hay que dominarla, decía Trump. Dominear la pulsión de muerte. Y se olvidan, creen que van a vivir, no sé, pero hay que tener en cuenta también, ¿no? Cómo es este final. Eso les pasa a los gobernantes, que se creen inmortales. Pero aquí también, ¿no? Sí, 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 entonces que es una problemática, bueno, desde acá, como poeta, puedes decir que esos gobernantes no pueden ir impunes realizando lo que están realizando. Aquí también, si sabéis, ayer se celebró. Pero que también a veces los noticiosos se hablan de noticias de otros países para hablar de algo que no se puede o no está permitido hablar en ese país. Por ejemplo, ayer fue la celebración de la Copa del Rey, de fútbol, y impedían a todos los aficionados que entraran con camiseta amarilla, les impedían entrar o les obligaban a quitarse la camiseta amarilla. ¿Por qué es daño en el independentismo? Parece ser que sí. Entonces, bueno, que es un atentado a la libertad. A la libertad. Una camiseta no es un arma. Una camiseta es una camiseta. Y la gente tiene derecho a poder expresarse y, bueno, el que está viendo en este país importante es atentado contra la libertad de expresión. Claro, porque ¿por qué se pueden expresar los que están de acuerdo con la unidad y no se pueden expresar los que están de acuerdo con la independencia? Sí. Luego habrá caminos para las dos cosas. Pero provocan. Están provocando un conflicto en el pueblo. Y otros no. Digo, como la guerra. Los que vencen hablan y los que pierden no hablan. Mueren. Porque también lo que hicieron es eso, ¿no? Matarlos. Entonces, no puede ser eso. Hay que aprender a conversar. No puedes matar a todos los pobres y a todos los necesitados. Habría que preguntarle a Trump, que a lo mejor piensa diferente. Bueno, acá hay una cuestión de Silví que dice, ser rico no es malo. No, Silví, hacete rica y venía a compartir la riqueza con nosotros. Eso, eso, Silví. Vas a ver qué bueno que es. Son tres contradicciones, decía Mao Setú. ¿Cuál? Burguesía proletariado, proletariado urbano, proletariado rural y la tercera contradicción, hombre-mujer. Se trata de no cambiar de clase, ¿no? De seguir defendiendo... Hay que tener también ideales. De trabajo, no se puede nada sin trabajo. Bueno, adelante. De hambre y libertad ya nos muertos. Del libro El amor existe y la libertad. Ya fuimos el águila nocturna, tocada en pleno vuelo. Somos ahora una manada de bisontes. Platas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura. Corriendo hacia el futuro, ídolos de papel caen. Esmaltados ídolos, macizos ídolos de piedra caen. Monumentos, antiguos ídolos, ídolos del semen infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos. Caen ídolos de bronce, marcas históricas, aparentemente indelebles caen. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas. Abandonan su soledad marmoria. Viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Al día oponíamos la noche, al sol la luna. Al hombre oponíamos la mujer, al sexo la palabra. Después vino la muerte, roja, bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios. El bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros. Poderoso ídolo entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad, cae. Bueno, hay que decir que contra el dictamen del presidente del GANDA, se ha prohibido el sexo oral una canción de Cruz González. ¿Qué es el sexo oral? En Uganda. En Uganda. Dice que la boca es para comer. Toma, diga. Bueno, pero no. Puro para cagar. Bueno, aquí cada poco se puede hacer sexo oral en la calle. Ah, en la calle. No, no, no. Bueno, en tu casa puedes hacer lo que quieras, aquí en Uganda. La boca sirve para muchas cosas, entre otras, para hablar y hablar. ¿Qué es el sexo oral? Estábamos bailando tranquilamente. ¿Qué es el sexo oral? ¿Qué es el sexo oral? Como en el cine, nos divertimos con nada Y yo te vi tan seguro, mintiendo como mentías Quería agarrar tu cintura y bailar como querías Y la lona se moría de envidiarme, de mover mis ojos y mis cadenas Como una actriz verdadera Como una actriz verdadera Una señora va a un atiende y dice, por favor, ¿tienes muñecas? Sí, tenemos la princesa que vale 30 euros y la divorciada que vale 200 euros ¿Y esa diferencia de precio? Pues muy fácil La princesa lleva su vestido y sus zapatos Y la divorciada lleva un apartamento, casa en la playa... Bueno, tenemos la oportunidad de que usted lea algo No, yo voy a cantar una canción que es como leer algo Es un poema de Miguel Oscar Menaza que se llama Un fuerte viento, insiste, todo ha terminado Guau 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 de aguas y montañas, lagos, grotescas piedras en la cabeza de los hombres. La música de fondo es un violín desesperado. La música de fondo es un violín desesperado. Soy el que desacina hasta el astillo. Miro mi vida y canto. Miro su vida y canto. Soy un cantor que dice de la vida, tengo las perezas siempre. Soy un cantor que dice de la vida, tengo las perezas siempre. Me gustaría ser alto del hígado, tener amor todos los días. Música de aguas, silencios de mares, rasgos de mi ser para las ceremonias del encuentro. Alto y final celeste, casi inalcanzable. Música de aguas. Vuelo hacia tus encrañas, descarro y venecil velo Hago saltar tus vestidurás por los aires Sostengo entre mis dedos temblorosos Puedes rodar algo de sol Voy a cantar Arte Poética Dice así Poesía yo sé Mientras te escribo dejo de vivir Entrego mansamente Mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún antes de penetrar tu cuerpo Tapiz enamorado Abandono mi forma de vivir Miserias, locuras, ondas, pasiones negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abandonado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Permeable a los misterios de su voz Intento rasgos sonoros Sobre la piel del mundo Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesías, poesías sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborrables astillas Imborrables astillas De mi nombre Bravo Poema Manifiesto Del libro Yo pecado Bueno, después gritamos, ¿eh? Sí Vale Yo no voy a cantar nada hoy Sí Sí Ahí, canta siempre Y me digo ¡Vale, cuente! Y luego me canta Manifiesto Albatros Albatros celestiales Cantores de mis penas Sufro porque no conozco El África negra Porque nunca vi brillar En la espesura de la niebla Diamantes o rubíes O flores escarlatas Sufro por el dolor De las mujeres Completando su ser En mi mirada Por mis hermanos muertos De los que sólo cuatro Murieron en la guerra El resto murió al amanecer De tanto hacer la paz Por las cantinas sucias Empolvadas de mierda O de suaves olores de lorín Me place mirar Me place mirar a las mujeres Me place en las llanuras Allí donde mi amada Potranca azul Tiende definitivamente Su cuerpo al viento Y sacia su sed Abo hierbas y especias orientales Cálidos aromas Que no diré que me recuerdan Precisamente mi infancia Pero sí la infancia De mi padre Infancia de los cuentos Donde siempre hay un sabio Bajo la forma de niño De loco O de cantor Porque no quiero Que me devuelvan regalos Ni ninguna de las fortunas Concedidas Porque quiero leer Tranquilamente En el balcón De mi casa Mis poemas Besar tranquilamente Los senos De mi mujer En las cuatro estaciones Del año Porque de nada Me separo Y a nada Me adhiero Porque cada movimiento Será sin lugar a dudas Un movimiento Completo Que gozará De incompletud Para que no le sea Preciso detenerse Porque cada vida Será Porque en el principio Fue la muerte Y será completa E infinita Hasta morir Porque buscar Buscar eternamente No carece de nada Tengo y lo sé Esa es la verdad Muy bien Que cante, que pan Padre al liberia Y hable al liberia Y cantante Yo estoy Yo estoy en la cama Esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol antes de que salga el sol y ella tirada en el patio arriesgada a rocero con tos, mucha tos y un puzán de dolor en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía escúcheme señora, usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así usted mejor tratada irá tomando confianza primero abrirá sus piernas para que el viento produzca esa primera caricia y así nadie se dará cuenta después afloje sus senos estire su corazón y con la mano derecha tome el tiembro del balón no lo aprieten para nada ni desprecien su tamaño tome lo como al pasar casi casi natural pero el hombre se debate por querer ser una hembra disfrazada de muñeca disfrazada de muñecas que recién entra en la vida y para caminar precisa la mano de su mamá para caminar precisa la mano de su mamá la mano de su mamá primero abrirá sus piernas para que el viento produzca esa primera caricia y así nadie se dará cuenta después afloje sus senos estire su corazón y con la mano derecha tome el tiembro del balón no lo aprieten para nada ni desprecien su tamaño tómero como al pasar casi casi natural casi casi natural ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, el próximo recital de canciones será el 18 de mayo en Alcalá de Henares en el Distrito 2 así que vaya anotándolo en sus agendas ¿cuándo? el 18 de mayo próximo concierto oficial porque puede que de aquí al 18 de mayo haya conciertos extraoficiales extraoficiales que iremos anunciando cantando en casa cantando en casa bueno cantando en casa puede ser todos los días también cantando en casa pero cantando en casa en misión, en directo ¿cuál es entonces el programa de...? el programa de la semana es que este viernes este viernes después de limpiar la casa y hacer la comida y todo a las 19 horas tenemos viernes de psicoanálisis 19 horas es en directo, es Madrid que es de princesa número 13 o lo pueden asistir online saben que entrando a la agenda de Grupo Cero entre www.grupocero.org en la agenda ahí se pueden inscribir y el tema en cuestión es el caso de histeria de Freud Lucy R este viernes gratuito para que luego digan que no le damos un menú interesante y luego bueno la programación 24 horas de Grupo Cero Televisión con nuevos programas nuevos vídeos vamos a decir que ya seguimos programando y además dentro de muy poquito 15 días o así se presenta el realismo psíquico ¿no? sí, sí el 5 de mayo el 5 de mayo la nueva revista de poesía y psicoanálisis el realismo psíquico se presenta en la Asociación de Artistas y Escritores claro que los que estén fuera de Madrid pues que vayan organizando para estar el 5 de mayo a las 8 de la tarde aquí en la calle Legamitos para compartir con nosotros pues ese hecho internacional histórico de esa nueva revista que edita Los Poetas Despiertos que si todavía no la tienen pueden entrar en la página web del Grupo Cero de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero www.grupocero.org y pueden encontrar el número 1 y 2 de la revista online y si quieren suscribirse y recibir la revista en papel pueden hacerlo desde 10 euros al mes pueden ponerse en contacto con nosotros en el 91 758 19 40 91 758 19 40 y recuerden que cambiar de vida también significa poder seguir viviendo alguna vida el psicoanálisis puede ayudarle Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero y como el Grupo Cero siempre tiene motivos para celebrar aquí un brindis con la compañera saludos gracias saludos que nos llevan adelante y nos vemos felicidades felicidades y nosotras de sexo sabemos ¿no? sabemos algo sabemos algo lo que nos enseña por lo menos cantar 1 2 3 el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo divina el sexo divina el sexo divina humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se avalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás que viene que viene que te desmorra te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatrada a la que solo interesa ser tu amante y tu patro el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Salud! ¡Salud!